¿Qué vas a poner tú, Huachimingo? Yo voy a poner una pelusa. Pero eso que tiene de personal. Es que no es una pelusa cualquiera. Es una pelusa navideña. A ver, pero ¿qué tiene de navideña? El viejo Pascuero en persona me lo regaló cuando me invitó a su casa. Era noche buena. Y el viejo Pascuero me había invitado a su casa. Simpático, sabio y bondadoso como es él. Me regaló una pelusa muy valiosa. Una navideña que tenía guardada en su ombligo. Nunca olvidaré ese bendito día. Una pelusa del ombligo? ¡Qué asco! ¡Yo me voy! ¡No sean envidiosos! ¡Wow! ¡That's pure Christmas poetry!